nuevamente la Panamericana Norte fue testigo de un accidente de tránsito una unidad de carga tuvo un despiste a consecuencia de la lluvia que se originó desde muy temprano en todo el valle Chicama el trailer de placa T5U-867 se trasladaba a la ciudad de Trujillo llevando consigo cemento en la carreta de carga tras el despiste llegó a parar hasta una acequia de regadío afortunadamente el chofer de la unidad no sufrió ningún tipo de daño personal llevándose solamente un gran susto la situación de su compañero del chofer no está bien está bien sino lo que ha resbalado y ha chocado ahí nada más ¿cuáles serían las recomendaciones para sus colegas choferes en momentos de lluvia? andar despacio, despacio, despacio por las lluvias ¿este accidente se puede haber producido a lo mejor porque no le dieron pase o fue arriconado? eso es lo que no se sabe todavía, eso no sabemos de repente lo han cerrado, ha caído la manovría, no se sabe ¿solamente iban dos personas o el chofer? solo, solo ¿y como usted indica está bien? las unidades que transitan por la Panamericana muchas veces sufren este tipo de accidentes a consecuencia de que otras unidades les cierran el paso y como tal terminan en un accidente cultural noticias recomienda a los choferes que cuando hayan lluvias tomemos conciencia en este sentido y pensemos primero en la prevención reducir la marcha del vehículo encendiendo la luz intermitente para que haya una muestra de la reducción de velocidad y evitar así más accidentes no Gracias por ver el video.